amigos buenas tardes les comento que nos encontramos aquí desde la explanada del zócalo en la edición número 21 de la feria del libro aquí en las en el zócalo capitalino de la ciudad de méxico pueden observar estas caricaturas que están aquí de antonio elguera para que ustedes puedan observarlas miren aquí están los diferentes estantes de las casas editoriales para que ustedes puedan adquirir un libro es importante la lectura ahora que aún continuamos en pandemia pues la lectura nos puede ayudar a pasar las los días y las horas más rápido aquí en el auditorio elguera pues está la una conferencia ya sobre entre pancho villa y una mujer desnuda aquí está el actor chicho ochoa y en unos minutos llegará la autora de esta obra de teatro que también se hizo en película que es la señora sabina berroman miren ustedes pueden observar que está llenísimo llenísimo de gente si se está cubriendo los protocolos inclusive bueno pues observen que yo traigo mi cubrebocas al entrar te piden y te exigen que te pongas gel en las manos y bueno esperemos que podamos cachar a chicho ochoa esperemos que nos demos la oportunidad de ver a chicho ochoa para que nos diga unas palabras pero bueno hay muchísima gente y es un poquito difícil y es un poquito difícil les voy a dar un recorrido por algunas caricaturas de antonio elguera miren ustedes aquí aquí tenemos las caricaturas de cómo se aquí hay otras otras caricaturas otras caricaturas Vicente Fox Chayito Robles nuestro expresidente más, más, más díganme si me están escuchando bien si me están escuchando bien si me sirva alguna la conferencia que está más llena donde ya no hay ni para sentarse es donde está Jesús Ochoa el actuar líder de la ANDA y Sabina Berman pues todavía no se aparece todavía Sabina Berman no llega y le queremos preguntar a Sabina si es verdad el pleito que trae con su ex jefe Ricardo Benjamín y Sabina Miren, miren ustedes aquí la gente adquiriendo libros libros y más libros miren, miren, miren acá está otro estante y ustedes pueden venir a visitar es una está muy concurrida pero se están guardando los protocolos todos los protocolos para que la gente bueno pues pueda venir a visitar y adquirir un libro les hago este video cortito y les quiero aprovechar para mañana el domingo invitarlos a miren, ya llegó Sabina Berman está arriba a ver déjenles presumo ahí está Sabina Berman aquí está acaba de llegar Sabina Berman está Jesús Ochoa y seguirán hablando sobre entre Pancho Villa y una mujer desnuda muchas gracias a Norma a Andrea a Mario Alberto Becerril un saludo un saludo y bueno pues los invito a que se den una vuelta hoy está inaugurándose la feria del libro que durará desde el día 2 hasta el 14 de octubre el 14 de octubre fin a Sabina Berman y a G